Estos son los temas más importantes del día en una nueva semana que comienza en BBC Noticias. Y lo más importante nos lleva a hablar del comienzo del juicio por la muerte de la adolescente Dayana Herle y Lorena Cerneri esta mañana cuando llegaba al juzgado correccional número 4. Con mucha expectativa y con fe de que todo va a salir bien. Están todas las pruebas y confío en la justicia, en el abogado y en mi hija que nos va a ayudar. Fue mucho tiempo, más de lo que suponíamos, más de lo que cualquier caso habitualmente espera, pero desde el principio nos habían dicho que era un caso muy complicado de resolver por la cadena de responsabilidades que había. Así que sabíamos que había que esperar, nunca creí que tanto, cinco años. Leandro Aparicio es el asesor de la familia Herle y Cerneri. Hablaba de las expectativas que abre este juicio con respecto a las responsabilidades de otros funcionarios. Muchas expectativas, no solamente por acreditar lo que acá se está imputando a estas tres personas, sino para que a través de las distintas audiencias se pueda sumar a estas tres otras personas que estaban en ese momento a la órbita municipal o que sin estarlo tenían influencia, en gerencia y poder sobre distintos funcionarios. Por un lado, yo esperé y la familia ha esperado cinco años, así que no creo que afecte a nadie esperar un poquito más, porque tampoco quiero influenciar en lo que pueden llegar a decir los testigos. Muchos testigos han estado amenazados en un momento por la relación de poder que tenían distintos funcionarios. Esperemos que ahora puedan llegar a declarar libremente. Oscar Abraham es uno de los imputados, confiado en la justicia. Esas fueron sus palabras. Llegaba esta mañana también a presentarse al debate que comienza hoy. Estoy tranquilo, como el primer día, apostando a la justicia, y acá tendré que demostrar que he tenido poco que ver con esta causa. Lo ha dicho varias veces, pero usted reiteró que hacía muy poco tiempo que estaba en la función cuando ocurrió esta tragedia en el parque. Sí, escasos dos meses que hacía que estaba en la función. Pero lo central es que el informe jamás lo tuve en la mano. Los temas más importantes del día en nuestro resumen en BBC Noticias.